¿Qué es el gobernador? Para nosotros es un honor haber recibido al gobernador en nuestra escuela porque es la mejor manera y la percepción y la observación que ellos pueden hacer desde el lugar exterior hacia nuestra escuela para saber las demandas, la fortaleza que tenemos presentárselas para que ellos también conozcan y de la manera que uno trabaja diariamente él se va a llevar una imagen y una percepción de toda la escuela de cómo está trabajando Gracias por ver el video